Libre la ciencia, nuestro escudo de Dios, la moral. Nuestro anhelo servirá a la patria, la noticia de bien nuestro ideal. Que las líderes que el mundo nos brinde, a sus sombras sabremos triunfar. Que las líderes que el mundo nos brinde, la gloria será. Y en el mástil del campo enemigo, nuestra enseña veréis tremolar.